Hola, bienvenidos a Agenda Deportiva, un espacio para que conozcan lo más importante en materia de deportes en las Tunas. Hoy hablaremos sobre la eliminación del equipo cubo en el Preolímpico de las Américas y la preselección de los leñadores para la Serie Nacional Nº 61. El sueño de vivir el béisbol de Tokio 2020 de vino pesadilla para Cuba al ceder 5 carreras por 6 ante Canadá en el partido que borró cualquier posibilidad de clasificación a la superronda del Torneo Preolímpico de las Américas. Monarca bajo los cinco aros en Barcelona 92, Atlanta 96 y Atenas 2004, Cuba será la gran ausente en el Torneo de las Bolas y los Extraes de la capital japonesa tras sumar su segundo revés en el grupo B de la eliminatoria. En apenas dos encuentros, los cubanos apuraron sus chances de regresar al concierto estival, pero no fue posible luego de un primer revés este lunes con idéntico marcador frente a Venezuela. De esta manera, Cuba y Colombia, ambos eliminados, jugarán este miércoles un partido donde no se juegan nada, mientras venezolanos y canadienses se disputarán el liderato del grupo con el boleto a la siguiente ronda asegurado. A excepción del zurdo Judiel Rodríguez, el resto de los tuneros hicieron acto de presencia en el equipo cuba de béisbol que jugó ante Venezuela y Canadá. Carlos Juan Viera estuvo desconocido y se fue en el mismo primer episodio luego de permitir tres carreras limpias y cuatro inatrapables. Al diestro tunero indudablemente le afectó la pausa de una hora y 45 minutos a causa de la lluvia o quizás haya sido víctima de un eficaz ejercicio de scouting luego de su muy buena actuación en el Premier 12. Si por un lado se vio desconcentrado y sin demasiado dominio sobre sus envíos, también se hizo evidente que los bateadores norteños dejaron pasar una y otra vez los rompientes con los que hace dos años Viera les recetó siete ponches. Alarcón fue el receptor titular y padeció del mismo mal de todo el equipo cubano cuando juega en estos eventos. No se batea. El máscara se fue de 7-2 para veraje de 286. Mientras que Viñales tuvo una sola oportunidad al bate y Yudiel no se subió a la nómita. Los leñadores de las Tunas anunciaron su preselección de cara a la Serie 61 de la pelota cubana, una lista todavía susceptible de cambios en la que destacan Alarcón, Viñales, Yudiel y Viera, el ya legendario Daniel Castro y algunos jóvenes talentos que llegan a balancear un grupo mayormente experimentado. La base del equipo es la misma y volverán a ser piezas claves el antesalista Jordani Salarcón, los jardineros Juniecki Larduet y Andrés Quiada y el serpentinero Joalquiz Cruz. Entre los peloteros históricos del equipo que dirigirá otra vez Pablo Alberto Civil, habrá que seguir de cerca a Jorge Johnson, jugador más valioso de la postemporada en el año 2019. Entre los jugadores de posición se espera nuevamente el aporte del torpedero Andrés de la Cruz y del guardabosque Héctor Castillo, al tiempo que será interesante presenciar el crecimiento de un bateador como Manuel Águila. La preselección tunera tiene previsto iniciar su preparación en los días finales de junio y pretende completar unas 10 semanas de alistamiento de cara a la nueva temporada del béisbol nacional. La lista de 55 jugadores refleja el regreso del serpentinero zurdo José D. Moreno y la ausencia del lesionado diestro José Armando Peña, además de la baja del torpedero Ernesto Felipe Lallana. Si bien no hubo incorporaciones de jugadores de otras provincias, no se descarta alguna edición de atletas tuneros que en los últimos tiempos no han jugado en Cuba. La dirección del béisbol en las tunas se enfrenta a un momento clave luego de que los leñadores sumaran cuatro podios consecutivos con una de las nóminas más veteranas del país. El recambio generacional se perfila como una necesidad estratégica, aunque probablemente volverá a ser un enigma de difícil solución para el colectivo técnico. De hecho, al menos seis de los teóricos, nueve titulares y dos de sus lanzadores de referencia comenzarán la serie con más de 35 años. Hasta aquí Agenda Deportiva. Si te gusta estar informado sobre el deporte en las tunas, suscríbete a Tiempo 21 Cuba y nos regalas un like, comparte y comenta. Yo soy Greta Janeth y nos vemos en el próximo video.